Cerveza Luego me dijeron no hay cerveza como te gusta el tequila Dije reposado, dije reposado, pero reposado en su cabina Siento lo de ti, siento lo de ti, hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Te bebo en todos lados y hasta doble cuando estoy borracho Todos dicen que el alcohol me hace bajo la memoria Parece que claramente he bebido suficiente para borrar nuestra historia Todos dicen que el alcohol va a ser que yo viva menos Pero menos preocupado, hasta menos estresado porque ya tengo tu beso Bendito alcohol, un concepto revento, dime por qué te olvido camina tan lento Bendito alcohol, un concepto revento, te haces afuera Mejor vente pa' adentro Dicen que me mude a otro lugar pa' ver si dejo de pensarte Y yo me voy pa' Alaska, yo me voy pa' Alaska Pero a las cantinas pa' olvidarte Siempre hablo de ti, siempre hablo de ti, hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Te bebo en todos lados y hasta doble cuando estoy borracho Todos dicen que el alcohol me hace bajo la memoria Parece que claramente he bebido suficiente para borrar nuestra historia Todos dicen que el alcohol va a ser que yo viva menos Pero menos preocupado, hasta menos estresado porque ya tengo tu beso Bendito alcohol, un concepto revento, dime por qué te olvido camina tan lento Bendito alcohol, un concepto revento, ya seas afuera Mejor vente pa' adentro Bendito alcohol, un concepto revento, ya sea afuera